Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Muy buenos días queridos hermanos. Hoy en este día, domingo, la palabra del Señor como siempre nos ayuda a reflexionar y a caminar en nuestro camino de vida espiritual. Estamos el domingo 18º durante el año y la palabra del Señor nos invita a leer la primera lectura del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16, 2, 4, 12 al 15. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en este segundo libro de la Biblia del Antiguo Testamento? En el desierto, dice, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde el alto del cielo y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para que si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo el Señor soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenua y granulada, fina como las carchas sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento, palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, hoy nos encontramos con esta lectura muy hermosa, de cierta manera, ¿verdad?, como Dios alimenta a su pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos que antes de llegar a esta respuesta del Señor, hay también una queja de parte del pueblo. Es decir, están cansados, no confían más en el Señor porque comienzan incluso a desconfiar de esta bondad que el Señor les había ya impartido, les había dado durante tanto tiempo, los liberó de Egipto. Y sin embargo, encontrándose por el desierto en este cansancio, y algunas veces cuando también nosotros no encontramos una respuesta así rápida de parte del Señor, enseguida comenzamos a murmurar. Y es lo que está haciendo el pueblo, ¿verdad? Comienza a murmurar contra Dios, pero sobre todo está murmurando también contra quienes Dios ha elegido para que puedan realizar este gran prodigio. que nosotros conocemos, estamos ya en el capítulo 16, por lo tanto, en el capítulo 14, incluso una maravillosa acción de parte de Dios a través de su siervo Moisés, pasando el Mar Rojo. Imagínense toda esta gran acción del Señor a través de su siervo Moisés. En el capítulo 15, también del Éxodo, habíamos cantado la alabanza, habíamos glorificado al Señor. Y sin embargo, aquí ya en el capítulo 16, nos encontramos ya de nuevo en uno de los altis, pero aquí en este caso, bajos, ¿verdad?, del pueblo con respecto a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo, verdad? En la medida en que nosotros estamos bien, en la medida en que nosotros estamos en una relación profunda con el Señor, parece que todo va bien, ¿verdad? Todo nos va con la gran alegría. Pero ahora cuando nos falta algo, o cuando nosotros necesitamos algo, y cuando nosotros nos damos cuenta o pensamos que Dios nos está a nuestro lado, comenzamos a murmurar. Comenzamos entonces, incluso en este caso, casi a maldecir el nombre del Señor. En este sentido, como sacerdote, tantas veces he encontrado y he escuchado situaciones en las personas, en nosotros mismos, ¿verdad?, que vivimos de esta manera. Cuando nos va bien, todo es alegría. Sin embargo, cuando algo nos está faltando, o cuando el sufrimiento o algo nos está apretando en la vida, comenzamos a hacernos esa pregunta. Bueno, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no estás actuando? Quiero verte en mi vida. Y entonces comenzamos a murmurar. Hay un cuento, digamos así, una anécdota muy interesante, que seguramente todos ustedes ya conocen, pero es importante recordar en este momento, de aquel que se quejaba ante Dios y le decía, Señor, en los momentos tan alegres cuando caminaba, dice, cerca de la playa, íbamos caminando. De vez en cuando miraba hacia atrás y veía dos huellas, es decir, cuatro pisadas que íbamos caminando, tú y yo que íbamos caminando por la playa, dice. Pero, Señor, cuando yo llegué en ese momento más difícil y más duro, me di cuenta que mirando hacia atrás, dice, ya veía solamente una huella, una sola pisada. Entonces, ¿dónde estabas tú, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Sin embargo, la respuesta del Señor dice, no, esas pisadas eran mías, porque en ese momento yo te tenía entre mis brazos. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Y sobre todo esta lectura del Éxodo nos tiene que llevar un poco a entender, porque después viene el regalo de parte del Señor, viene el regalo de parte de Dios. Justamente el Éxodo de hoy, el capítulo 16, nos habla de esta situación. Porque cuando dice entonces el Señor, dice, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo. Es decir, el Señor busca una respuesta. El Señor no quiere que nosotros estemos mal, ciertamente. El Señor siempre nos tiende la mano. Lo importante es que nosotros podamos discernir, entender, saber cómo el Señor está actuando en nuestra vida. Algunas veces es mucho más fácil ir directamente, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí el Señor no está, aquí el Señor me ha abandonado, aquí el Señor me ha dejado de lado y ahora yo me tengo que arreglar, ¿verdad? Esa es un poco nuestra forma de pensar inmediata. Pero sin embargo, el Señor siempre tiene sus caminos. Y cuando estamos hablando de que el Señor tiene sus caminos, lo importante es discernir cuál es ese camino o cuál es esa respuesta que el Señor nos está dando. Porque si vamos a pensar simplemente que todo es alegría o dulce de leche, yo le suelo decir, ¿verdad? Y no es tomar esa cruz y seguir al Señor, como nos dice el Evangelio. Ciertamente que nos encontramos en situaciones muy difíciles. Pero el Señor nos dice, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo. Y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Cada día el pueblo saldrá a recoger su ración diaria. Es decir, nosotros estamos llamados cada día a ir descubriendo también en nuestro caminar cuál es esa ración, por decirlo de esta manera, parafraseando incluso esta frase tan hermosa del libro del Éxodo. Esa ración que el Señor nos está dando cada día, que nosotros tenemos que ir descubriendo y que tenemos que ir viendo en nuestra vida, de todos los días, de nuestro trabajo, de nuestra familia. Cómo el Señor nos está dando esa ración. Es como aquel pajarillo o aquellos que están aún en el nido y cuando viene la mamá trayendo la comida en el pico, ¿verdad? Entonces, como que clamando a los pajarillos, pidiendo al Señor. Y en ese momento nos va alimentando. Así también es la acción y el amor del Señor. Entonces, vamos a seguir más con nuestras reflexiones. Esta es desde la primera lectura. El Señor no nos abandona. El Señor está siempre con nosotros. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Ñandellara Ñeé Estudio Bíblico Modular Informes al 0981 50 50 36 La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto especialmente para disfrutar en familia Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial Comuníquese a los números que figuran en la pantalla Milaneseada María Auxiliadora Y seguimos queridos hermanos con Ñandellara Ñe Dominical En esta segunda lectura del día de hoy estamos en el décimo octavo domingo del tiempo ordinario Leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso ¿Y qué nos dice San Pablo? Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad Palabra de Dios Te la vamos Señor Bueno, esta segunda lectura que está haciendo Pablo a los cristianos de Éfeso es una carta muy hermosa que nos hace pensar en la opción, ¿verdad? por Cristo que debe involucrar toda nuestra vida este es el primer elemento que tenemos que considerar es involucrarnos totalmente no tiene que ser solamente un involucrarse en el pensamiento no es solamente un involucrarse en el gnosticismo es decir, solamente en el conocimiento de ciertas doctrinas o de ciertos caminos en este documento que el Papa nos ha regalado últimamente sobre el camino, ¿verdad? hacia la santidad justamente Él pone estos dos peligros uno es el del gnosticismo cuando nos habla y nos hace entender que no nos involucramos totalmente cuando nosotros solamente nos quedamos en las ideas de un cristianismo o en las normas o en las leyes de un cristianismo y decimos, o sea el gnus que quiere decir conocimiento, ¿verdad? el conocimiento simplemente yo conozco y entonces me quedo con eso con eso me basta y entonces todo después va a depender en todo caso de mi esfuerzo y ahí viene el pelagianismo, ¿verdad? es el segundo gran peligro que también nosotros encontramos en nuestra vida de todos los días en nuestra vida cristiana cuando nosotros entendemos y pensamos que por el hecho de conocer simplemente la palabra de Dios o porque sabemos de memoria la palabra de Dios y porque después decimos tengo fuerza de voluntad y soy yo entonces en síntesis el que se está salvando evidentemente que está equivocado, ¿verdad? porque siempre es la gracia del Señor es la gracia de Dios dentro de una respuesta dentro de un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer entonces van los dos elementos juntos ni lo uno ni lo otro solo sino que siempre nuestra vida por eso dicen una forma debe involucrar toda nuestra vida el gnus la voluntad el esfuerzo con esa capacidad de amar pero después de haber hecho un discernimiento en este camino entonces no podemos discernir entonces no podemos después involucrarnos totalmente ¿verdad? porque nos quedamos simplemente en ciertas doctrinas y al no saber incluso esas ciertas doctrinas después ciertamente que será muy difícil llevarlo a la práctica o sea llevarlo a la vida primero tiene que haber entre comillas lo digo es así porque la vida cristiana no es una teoría pero debe haber un poco de una reflexión anterior desde lo que nos está escribiendo Dios mismo que nos está enviando en este caso a través de San Pablo ¿verdad? entonces esto nos debe llevar a abandonar todo lo que es incompatible con una decisión de opción fundamental y total hacia Dios nos debe llevar entonces a abandonar lo que es incompatible incompatible con la vida cristiana algunas veces también nos acercamos y preguntamos y como que pedimos ¿verdad? como cierto permiso ¿verdad? ¿y puedo hacer yo esto? ¿podría yo hacer esto? está bien cuando es un diálogo sincero y cuando es una búsqueda ¿verdad? entonces ante ciertas situaciones muy difíciles pero hay cosas muy evidentes en nuestra vida en nuestro proceso de la vida cristiana que que eso que nosotros estamos queriendo hacer o que estamos haciendo en la situación en la que estamos viviendo sabemos que no es lo correcto no es lo querido por Dios no entra dentro de sus mandamientos digámoslo así o por lo menos no sería el camino correcto como nosotros estamos llevando nuestra propia vida entonces por eso nos está diciendo que tenemos que abandonar lo que es incompatible a toda la decisión de una vida cristiana por lo tanto el hombre viejo lo que es corruptible es decir todo lo que es pecado los restos de esta humanidad decadente decimos de esta manera debe dar lugar a el hombre nuevo a esta humanidad que resurja también de una muerte como nos dice San Pablo o sea morir al pecado morir a todo aquello que nos separa de la acción y de la gracia de Dios y sin embargo volvemos a insistir sin embargo es volver a mirar volver a buscar volver a fortalecernos desde Dios entonces Pablo incluso en esta carta nos vuelve a insistir no procedan como los paganos sobre todo es interesante porque ciertamente que esta comunidad cristiana están saliendo del paganismo recuerden que estamos en Éfeso estamos con los griegos son personas que no es que conocen ni que han seguido el antiguo testamento están aprendiendo están conociendo cuáles son las promesas cuál es el camino que Dios había dado y sigue dando verdad a su pueblo entonces todos estos elementos son importantes que lo tengamos en cuenta después dice insiste no se dejen llevar por la frivolidad de sus pensamientos lo frívolo todo aquello que simplemente nos deja en la superficialidad o sea es un cristiano reí un cristiano que no entra verdaderamente en el conocimiento profundo de Dios y ese conocimiento profundo de Dios que implica toda nuestra vida nos dice Pablo toda nuestra vida por eso dice no procedan como los paganos en este sentido sino que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido de Cristo si es que de veras oímos predicar de Él y fuimos enseñados según la verdad que reside en Jesús es decir lo que Jesús nos enseña y lo que Jesús nos pide con su mismo ejemplo Él nos lo demuestra es una entrega total ¿verdad? tanto así que incluso Jesús llega a expiar por nosotros con su propia muerte llega a salvarnos hasta derramar esa última gota de su sangre por nosotros en la cruz muy bien seguimos reflexionando entonces en este domingo decimo octavo la palabra del Señor por Ñandellarañee dominical Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por ELICEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Ñandellarañee Estudio Bíblico Modular Informes al 0981-505036 La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas los martes imposición de manos a cargo de los carismáticos y los viernes imposición del óleo de Santa Rita no lo olvides para más informes en la Secretaría Parroquial La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a compartir la Mila Neseada el domingo 12 de agosto especialmente para disfrutar en familia Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial comuníquese a los números que figuran en la pantalla Mila Neseada María Auxiliadora Van a ir las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti Anaí oh Anaí tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí Anaí 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 Seguimos hermanos con Ñan de Yara Ñe Dominical En este momento vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo décimo cuarto leemos desde el Evangelio según San Juan estamos en el capítulo 6 del 24 al 35 sabemos que antes de esto el domingo pasado habíamos reflexionado un Jesús que viendo la necesidad de la gente tiene compasión tiene lástima nos llama a nosotros verdad a repartir a dar el pan siempre hay como una reacción decíamos Felipe en un momento también dice que vamos a hacer aquí no tenemos nada más que aquí hay un niño después al final que tiene pero muy poca cosa para tanta gente cinco mil que tienen hambre y que nos están esperando aquí sin embargo le dan estos cinco panes y estos dos peces habíamos explicado también todo el significado lo poco que tenemos esto significaba generosidad decíamos y una generosidad en nuestra comunidad y es tan hermoso entenderlo así y ahora viene la continuación es decir el discurso que se hace San Juan tiene esta característica después de un signo porque él llama siempre signo él no llama milagros a las acciones de Cristo en este sentido sino que dice signos y a mí me parece que es mucho más interesante entenderlo así verdad porque algunas veces cuando nosotros pensamos en milagros es peligroso dejarnos llevar por el milagrerismo especialmente porque hay muchas influencias protestantes principalmente que te hablan mucho del milagro 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 y entonces esto nos hace perder el verdadero sentido de la acción de Cristo de la acción de Jesús en la vida nuestra en la vida del hombre por eso San Juan es mucho más interesante por lo menos en cuanto a la terminología verdad semeion como dice verdad o sea ese signo que nosotros vemos y el signo que te hace que representa algo y te hace pensar te hace reflexionar y te hace llegar verdad a lo profundo de ese signo porque cada signo representa algo y te explica algo ya de por sí el hecho de ver vos ya podés reflexionar y poder entender qué hay por detrás es como decir si yo veo fuego a la lejanía ya que perdón estoy viendo humo que está saliendo ya a la lejanía pienso enseguida que debajo a pesar de que yo no vea el fuego ahí hay fuego o algo que se está quemando bueno algo así también verdad es el signo un Cristo que manifiesta su acción en nuestra vida nosotros vemos ya esa causa segunda o esa acción segunda pero qué hay por debajo cómo es que Dios está actuando y qué es lo que Dios en realidad nos quiere enseñar y ahí viene entonces nuestra exégesis o sea extraer desde ese signo profundo extraer y ver lo que Jesús con este signo de la multiplicación de los panes nos estaba queriendo enseñar el evangelio de hoy verdad nos dice cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús al encontrarlo en la orilla le preguntaron maestro cuando llegaste Jesús le respondió les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos sino porque han comido pan hasta saciarse trabajen no por el alimento perecedero sino por el que permanece hasta la vida eterna el que les dará el hijo del hombre porque es él a quien Dios el Padre marcó con su sello ellos le preguntaron qué debemos hacer para realizar las obras de Dios Jesús le respondió la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él ha enviado y volvieron a preguntarlo qué signos haces para que veamos y creamos en ti qué obras realizas nuestros padres comieron el maná en el desierto como dice la escritura les dio de comer el pan bajado del cielo Jesús respondió les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo mi Padre les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo ellos le dijeron Señor danos siempre de ese pan Jesús les respondió yo soy el pan de vida el que viene a mí jamás tendrá sed el que cree en mí jamás tendrá sed bueno esto entonces es muy importante queridos hermanos que tengamos en cuenta hay un primer elemento que tenemos que tocar aquí apenas se realizó la multiplicación de los panes y todos le buscan a Jesús suben a la barca y se van hasta Cafarnaún van en busca de Jesús pero al encontrarlo a la otra orilla maestro cuando llegaste y Jesús ya responde y cada uno tiene que reflexionar un poco ante esta reacción también de Jesús les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos sino porque han comido hasta saciarse porque si nosotros sabemos que en otros pasajes del Evangelio se nos habla y se nos dice también que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirlo quiere decir que aquí hay una presencia positiva de Dios que nos da la prosperidad porque hay algunas religiones etcétera que te hablan solamente de la prosperidad la prosperidad la prosperidad pero atención la prosperidad es muy importante pero la prosperidad en qué sentido ¿cuál es la prosperidad? monetaria entonces Pepe tú ya ya vio ¿verdad? porque ahora si progresamos y tenemos una prosperidad de santidad en cuanto a un conocimiento de Cristo y entonces para nosotros también es prosperidad ese encuentro en el sufrimiento o en el dolor o una aceptación de una situación en la que nosotros nos encontramos entonces sí ¿verdad? pero si es solamente aquí como dice Jesús les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos sino porque han comido hasta saciarse va es la peipotá va es la peipotá incluso hay también aquí entre nosotros ¿verdad? en nuestro país hay gente que se dedican exclusivamente a estas cosas ¿verdad? o sea a través de estilo payé o sincretismos religiosos sincretismos ¿verdad? que te hacen rezar no sé que con la vela que te hacen rezar no sé cuántas cosas añandé muchas veces le añandé y entonces pensamos que la religión es como una magia ¿verdad? es una magia entonces que Dios ¡pum! actúa y te da todo no Dios no es magia Dios es está presente en nosotros y es nosotros que tenemos que despertarlo ¿verdad? de esta gran riqueza que Él ya nos ha dado entonces por eso no tenemos que buscar al Señor simplemente por lo que Él ha dado hasta saciarse dice sino que después dice trabajen penbaapo y quiere decir justamente pónganse las pilas y entiendan que yo les he dado a todos ustedes ustedes tienen todo dentro de ustedes ustedes tienen el nefesh recuerdan lo que significa eso ¿verdad? la esencia de Dios la esencia de nuestra propia vida nosotros lo tenemos con nuestras limitaciones como ya sabemos el Adama el Adán quería decir pero dice trabajen por lo tanto no por el alimento perecedero no por ese alimento que después termina que sabemos que no continuará sino que trabajen principalmente por el que permanece hasta la vida eterna y así entonces al final vamos a decir Señor danos siempre de este pan y que la bendición descienda entonces sobre todos ustedes queridos hermanos en este domingo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta aquí Ñandillara Ñe en esta edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco y el Espíritu Santo